¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Esto es tu lindo placer! Hermosa tunantada, señoras y señores, desde el Perú para todo el mundo. ¡Que venga las palmas para la tunantada, por supuesto! Desde el corazón de Sudamérica nos referimos al centro del Perú, Jauja. Desde Jauja para todo el mundo, la tunantada. ¡Qué bonito! Pues hablando de la tunantada, quiero saludar a todos los pueblos tunanteros del centro del Perú. ¡Cuántos pueblos lindos! Hablando también de la tunantada, quiero saludar a la capital importante, Jauja, donde se bailan cada 20 de enero de todos los años, la tunantada. Y efectivamente, pues aquí, mis grandes amigos, son los triunfadores en este 2019 de la tunantada, allá en Jauja, Jauja. Aquí está la bonita institución de tunantes, por supuesto, pues listos para triunfar. Acoya, Perú, residentes de Lima. Grandes amigos que viven, pues aquí en Lima, en el cono norte, en la carretera central, en Lima Este, en Lima Sur. Y su evento se viene también por todo lo alto a lo grande. Están invitados y su evento se va a organizar, sí, este gran aniversario de estos grandes amigos de la tunantada, listos para triunfar. Acoya, Perú, residentes de Lima, se va a llevar a cabo, señoras y señores, señores invitados, el domingo, atención, tomen nota, el domingo 23 de junio, y en ese gran local, el Coliseo Internacional Puno, Puno, Puno. Todo Lima, todo el Perú está ya invitado entonces para poder celebrar a lo grande el aniversario de estos grandes amigos de esta hermosa institución de tunantes. Y bueno, pues habrán regalos, novedades, sorpresas, artistas, orquestas. ¿Dónde? ¿Cuándo? El domingo 23, domingo 23 de junio, en ese gran local, el Coliseo Internacional Puno, Puno, Puno. Estamos con la presencia el día de hoy. ¡Que vengan las palmas, por favor! ¡Que vengan las palmas! Vamos a recibir con las, sí, pues, con todo por todo lo alto, a su presidente, nuestro buen amigo Acoyino, por supuesto. Un saludo cordial para Jimmy Chávez, el presidente de esta hermosa institución que ya van preparándose por todo lo alto para poder celebrar su aniversario. ¡Hola, Jimmy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a través de tu guía TV desde el Perú para todo el mundo. Un agradecimiento, bueno, a la producción. Gracias por su invitación. Aquí presente siempre, para deleitarles de nuestra hermosa tunantada. Venimos de esa gran capital tunantera, Yoyos Jauja, con un triunfo muy grande. Invitarles para este 23 de junio, en el local Puno, nuestro gran primer aniversario, con tres grandes, potentes orquestas, directamente de la cuna de la tunantada. ¡Qué bonito, Jimmy! Cuéntanos, ¿cuáles son las orquestas que van a llegar el domingo 23 de junio a ese gran local llamado Coliseo Internacional Puno? ¿Cuáles son las orquestas, Jimmy? El público ya tiene que estar a la expectativa porque se viene algo importante a lo grande. Esta gran institución, Jimmy, antes de presentar a las orquestas que van a venir, cuéntanos sobre todo cómo fue, sobre todo, pues, ese baile que ejecutaron allá en Yoyos Jauja. Ya me contaron que ustedes fueron, pues, uno de los mejores también. Cuéntanos, por favor, el público viene a enterarse. Y que vengan las palmas, por favor. ¿Dónde están las palmas? Claro que sí. Ahí en Jauja dimos el todo por el todo por nuestra tunantada. Claro. Y ahí, el fruto de nuestro esfuerzo, salió a relucir en los puntajes. Muchas gracias por todo ese cariño de los yaullinos, de los jabates de Jauja y de toda nuestra gente acoyina. ¡Qué lindo! Arriba, Acoya. Un saludo muy especial para todos mis amigos de Acoya. Un saludo muy especial para todos mis amigos marqueños también. Un saludo muy cordial para toda la zona. Nosotros somos de la parte importante del Valle de Llanamarca. Acoya, cuna de músicos, cuna de grandes valores importantes. Y bueno, ahora sí, el público quiere saber cuáles son las orquestas que van a llegar a celebrar ese gran aniversario de esta bonita institución de tunantes. Tenemos dos grandes orquestas. Una orquesta netamente jaugina, que es de Don Isidro Mucha. Y la otra orquesta que viene también a competir, a sacar, a relucir su lustre de buen tunantero, los Haces de América de Kiko. Y la tercera orquesta, acoyina 100%. ¿Cómo se llama la tercera orquesta que viene desde Acoya? Jimmy, por favor, mejor lo dejamos ahí nomás, para el segundo bloque. ¿Qué te parece? Ya listo. Entonces, tres orquestas importantes que vienen a celebrar, ser parte de este gran aniversario, los artistas. Jimmy, ¿qué le dices a toda tu gente, tus amigos, tus padrinos, amistades que están ya enganchados a la señal de Tuquilla TV desde el Perú para todo el mundo? Invita alguna vez más a toda esa gente que va a acudir en caravana y en grupo el domingo 23 de junio al local, el Coliseo Internacional Puno, Puno, Puno. Claro, a invitar a todos, a todos nuestros seguidores, a nuestros padrinos. Listo, qué bonito, una movidita, una bailaíta, una bailaíta. Curria, curria. Con sentimiento, paisa, con sentimiento. Claro, qué bonito, las palmas de todo el territorio, palmas de costa, sierra y selva. Esta bonita tunantada. Cuéntame, ¿quiénes son los anfitriones, los artistas que van a realizar con su presencia ese día, el domingo 23, en el Coliseo Internacional Puno? ¿Cuáles son los artistas? Cuéntanos, por favor, porque el público ya está a la expectativa. A ver, tenemos en nuestro escenario a nuestra gran Karen Ríquez, a nuestro gran Felipe Guerrero, a nuestra agrupación, netamente desde Acoya, Melodías Perú Acoya. Que vengan las palmas, que vengan las palmas, que vengan las palmas, que vengan las palmas para Melodías Acoya. Y para todos nuestros amigos, seguidores de la cumbia, los grandes, los jinetes del amor. Qué bonito, ya saben, una vez más reiterar la invitación, exactamente, el domingo, sí, domingo 23 de junio. Un día antes del Día del Campesino, domingo 23 de junio, atención, todos los caminos, costa, sierra, selva, centro, norte y sur, y todos los tunanteros están cordialmente invitados al Coliseo Internacional Puno, Puno, Puno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!